La Escuela Militar de Cadete General José María Córdoba busca a los jóvenes santandereanos y de los demás municipios asignados al área de operaciones de la 5ª Brigada que quieran adelantar sus estudios de pregrado como profesional en ciencias militares y ser un oficial de armas del Ejército Nacional. Los requisitos para poder ingresar al Alma Mater son terrenacionalidad colombiana y un rango de edad entre 16 y 21 años para el momento de ingresar a la escuela. Además, ser bachillero, estar cursando grado 11 y graduarse en el mes de diciembre del año 2023. Asimismo, no presentar antecedentes penales, disciplinarios, fiscales ni medidas correctivas y también certificar sus resultados de las pruebas AVER-11. Los interesados pueden ingresar a la página web www.esmic.edu.co o comunicarse directamente con el delegado para esta región del país, el Capitán Andrés Rueda, al 350 4046 246. Gracias. Gracias.